Vamos a dividir, 56 entre 5, ¿vale? Tú vas a empezar con divisiones más fáciles, tienes que ver si este número es más chico que este Si es más chico no se puede hacer, pero si es más grande sí Si es igual también, ¿por qué? Porque puedes coger este aquí, 5 entre 5, ¿cuánto cabe? Si tengo 5 caramelos y hay 5 niños, ¿cuántos caramelos le tocan a cada niño? ¿Qué dice? A ver, tengo 5 caramelos y hay 5 niños, ¿cuántos caramelos le tocan a cada niño? 5 caramelos y 5 niños, ¿cuántos caramelos le tocan a cada niño? 5 No, si hay 5 caramelos, ¿cómo le tocan a cada niño? ¿Cómo? Como veis, si hay 5 caramelos, ¿cómo le van a tocar 5 caramelos a cada niño? No hay caramelos para todo Un reparto Claro, un reparto Tengo 5 caramelos Qué bien dibujo yo los caramelos, ¿eh? ¿Cómo le tocan a cada niño? Y hay 5 niños Qué bien dibujo yo los niños, ¿eh? Mira, a este le da el lapicillito ¿Cuántos caramelos le tocan a cada niño? Un caramelo 5 entre 5 es 1 A ver cómo lo haces tú Tienes que buscar la tabla del 5 El primer número que llegue pero no se pase 5 por 1 5 Puedo coger el 1 ¿Vale? Pon el 1 aquí Ahora haces 1 por 5 ¿Cuánto es? Y 5 menos 5 Esto no se pone Pero yo lo voy a poner para que tú sepas lo que tienes que hacer 5 menos 5 0 Y ahora viene lo nuevo Ahora vas al siguiente Ahora, ¿a cuánto cabe? Es que no lo habéis terminado No No No, es mentira No lo habéis terminado A ver, 6 ¿A cuánto cabe entre 5? ¿A cuánto cabe? 5 por 1 5 5 por 2 10 Se pasa De 6 Entonces tengo que coger el 1 otra vez Y ahora hago 1 por 5 Y lo pongo aquí restando Pero lo pongo chiquitito Porque tú no lo puedes hacer 6 menos 5 Ya está Esto es el resto Y esto es el cociente Y ahora lo voy a comprobar Para comprobarlo Multiplico 11 por 5 ¿Cuánto es 11 por 5? 5 por 1 5 por 1 Y ahora le sumo el resto ¿Cuánto es? 55 Mira Lo mismo que tenía al principio ¿Lo ves? Ahí está Esa es la prueba